Una vez leí por ahí que en la música a veces el silencio es más importante que las notas. ¿Te imaginas cómo sonaría sin silencios la quinta sinfonía de Beethoven? Smoke on the Water Back in Black Por supuesto que no tendrían el mismo impacto. ¿Te imaginas leer un texto sin puntuaciones? Sería totalmente tedioso. Lo mismo pasa con la música. El consejo de hoy es que aprendas a usar más silencios, más pausas en tus riffs, en tus canciones, en tus solos, en tus composiciones e ideas musicales. Nos vemos en el próximo video.